La Tarántula Goliath Gigante ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Hero, voy a explorar el jardín. Usaré mi lupa de aumento para buscar animales interesantes. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Es una telaraña! ¡Y una araña! ¡Las arañas hacen telarañas para atrapar insectos y comérselos! ¡Busquemos más animales interesantes, Hero! ¡Mira! ¡Un agujero en la tierra! ¡Tal vez ahí vive un conejo! ¡Escucha! ¡Creo que saldrá el conejo! ¡Aquí viene! ¡No es un conejo! ¡Es una araña gigante! ¡Sí! ¡Mejor nos alejamos, Hero! ¡Jamás había visto una araña tan grande! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. ¡Ella también es una exploradora junior! ¡No te muevas, araña! ¡Hola, Katie! ¿Descubriste algo sobre la araña? ¡Justo a tiempo, Leo! ¡Esta es una tarántula goliath gigante! ¡Es una de las arañas más grandes del mundo! Aunque también la llaman tarántula pajarera, casi nunca come aves. A veces comen pollos o huevos, pero siempre comen animales pequeños e insectos que encuentran en el suelo. La tarántula goliath gigante tiene colmillos venenosos, pero no tiene dientes para masticar. Así que, después de atrapar al animal, la araña le inyecta un jugo para suavizar el cuerpo de su presa. El cuerpo del animal se hará tan suave que la araña podrá succionarlo. La tarántula goliath gigante es tan buena cazadora que no necesita una telaraña. Solo se esconde y sorprende a su presa. Luego muerde y mata a su presa con sus colmillos venenosos. Su mordida no es mortal para los humanos, pero es muy dolorosa. ¿Cómo es que nunca había visto una araña tan grande por aquí? Es porque la tarántula goliath gigante solo se encuentra en la parte norte de Sudamérica donde vive en el bosque tropical. Nuestro jardín no es el lugar indicado para una araña tan grande. Hay que llevarla al bosque tropical donde pertenece. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. El suelo está muy lodoso. El jeep se atascará en el lodo. Continuemos a pie, Katie. De acuerdo, Leo. ¿Qué fue eso? Oh, es una comadreja. Las comadrejas cazan tarántulas goliath. Se mueve muy rápido. Creo que quiere comerse a la araña. ¡Oh, no! Ayudemos a la araña. Ahora, Hero, ahuyenta a las comadrejas. Alto, Leo. Recuerda lo que el explorador Rocky dijo. Cuando las arañas se defienden de los depredadores, sueltan pequeños y afilados pelos que son muy dolorosos. Mejor cuidemos la distancia. Es cierto, Katie. ¿Pero qué hacemos para asustar a las comadrejas? Yo... Yo no sé. No puedo encontrar nada, Leo. No creo que podamos asustar a las comadrejas con agua, Hero. ¡Wow! ¿Qué haces, Hero? ¡Qué gran idea, Hero! Podría funcionar si lanzamos el agua de las botellas. ¡Hagámoslo! ¡Shoo, comadrejas! ¡Dejen en paz a la araña! ¡Funcionó, Leo! ¡Las comadrejas se fueron! Entra aquí, araña. ¡De vuelta a la pecera! ¡Mira! ¡Está acabando su madriguera! ¡Lo logramos! ¡Encontramos casa para la tarántula Goliat gigante! ¡Hurrá! Hoy encontramos a una tarántula Goliat gigante en el jardín. Aprendimos que las tarántulas Goliat gigantes viven en madrigueras bajo tierra. Y que viven en el bosque tropical de Sudamérica. Entonces, regresamos a la araña al bosque tropical para que hiciera una nueva madriguera. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La cobra escupidora ecuatorial! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Me pregunto a dónde irá esa rana! ¡Vamos a seguirla! ¡Cuidado, Hero! ¡Asustarás a la rana! ¿Ah? ¿Algo está escondido en el arbusto, Hero? ¡Una serpiente! ¡No hay que acercarnos, Hero! ¡Hay una serpiente en el jardín! ¿Saben qué haremos? ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡Ella también es una exploradora junior! ¡Oh! ¡Hola, Katie! ¿Descubriste algo? ¡Hola, Leo! ¡Claro que sí! La cobra que encontraste es una cobre escupidora ecuatorial, también conocida como cobre escupidora negra. Se llama cobre escupidora porque puede escupir veneno de sus colmillos. El veneno es una toxina, como ponzoña, y se encuentra en algunos animales como las cobras. El veneno ataca a las personas o animales por medio de mordidas o picaduras. Muchas cobras se defienden inyectando veneno al morder. Pero la cobra escupidora prefiere escupir o rociar el veneno a los ojos del depredador para ahuyentarlo. Las cobras escupidoras mueven su cabeza del mismo modo que pueden mover sus ojos. Eso les ayuda a direccionar el veneno. ¡Qué horrible! En realidad, las cobras escupidoras son animales tímidos. Solo atacan cuando se sienten amenazadas. Pero las cobras escupidoras ecuatoriales pueden disparar veneno hasta 3 metros de distancia. Así que es mejor no acercarse. Te aseguro que no lo olvidaré, Katie. Las cobras escupidoras ecuatoriales viven en diferentes bosques en el sudeste de Asia, donde comen animales pequeños como lagartijas, ranas y ratas. Hmm, creo que no es seguro que estemos cerca de una cobra escupidora. Hay que llevar a la cobra a su hábitat natural. ¡Acompáñenos! Es una gran idea, Leo. ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Explorador Rocky. Bienvenidos al bosque, Exploradores Junior. ¡Ah! Veo que trajeron a una amiga especial con ustedes. ¡Tomen! Necesitarán esto si están cerca de la cobra escupidora. ¿Gafas? Gafas protectoras, Leo. El veneno de la cobra escupidora puede dañar sus ojos. Por eso es importante usar estas gafas por protección. Buena suerte, Exploradores Junior. ¡Gracias, Explorador Rocky! ¿Qué le pasa a la cobra? La cobra escupidora tomó la posición de defensa. ¿Por qué está sacando la lengua? Las cobras escupidoras tienen un buen sentido del olfato. Usan la lengua para olfatear los olores en el aire. ¿Crees que olió la esencia de un depredador? ¡Oh! ¡Oh! ¡No se ven muy amistosos! Esas son mangostas. Aquí dice que son los depredadores naturales de las cobras. ¿Viste eso? La cobra le escupió veneno a la mangosta. La mangosta se ve bien. Aquí dice que las mangostas son resistentes o inmunes al veneno de la cobra. Eso significa que el veneno no tiene efecto en ellas. ¿Ahora qué hacemos? Estamos rodeados. Yo abriré el camino, Leo. ¿No? ¡Gracias, Katie! ¡Sujétense todos! ¡Adiós, amiguita! ¡Lo logramos! ¡Le encontramos casa a la cobra! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a una cobra escupidora ecuatorial en el jardín. Aprendimos que las cobras escupidoras escupen veneno para defenderse. Por eso, hay que mantener nuestra distancia con la cobra escupidora. Entonces fuimos al bosque y la dejamos en su hábitat natural, lejos de otros humanos. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El Loris lento de sonda! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¡Oye! ¿Qué es ese ruido? ¡Guau! ¡Es un camión! ¡El conductor debe tener prisa! ¿Qué pasa, Hero? ¡Es un animal! ¡No tengas miedo! ¡No te lastimaremos! ¡Oh! ¡Está cerrada! ¡Lo siento, amigo! ¡No puedo abrirla! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. También es una exploradora junior. ¡Mira aquí! ¿Encontraste algo, Katie? ¡Claro que sí, Leo! El animal que encontraste es un Loris lento de sonda. Los Loris lentos se quedan quietos y cubren sus caras cuando se sienten en peligro. Esta posición le permite a Loris lamer sus codos, lo que hace que su mordida sea tóxica. La mordida es dolorosa y te pone muy enfermo. ¡No puedo creer que los Loris tengan una mordida tóxica! ¡Se ve tan lindo y tierno! Muchas personas también creen lo mismo. Por eso los Loris lentos se capturan y se venden como mascotas. Por desgracia, los Loris no viven mucho cuando se convierten en mascotas. El Loris lento también está en extinción. Significa que está en peligro de desaparecer para siempre. Entiendo. ¿Y de dónde viene este Loris lento de sonda? Los Loris lentos de sonda viven en los bosques tropicales al sureste de Asia. Son nocturnos. Significa que duermen durante el día y en la noche trepan muy despacio en los árboles buscando comida, como frutas, plantas, insectos y hasta huevos. El camión que viste hace rato podría ser un comerciante ilegal de mascotas o tal vez alguien de protección de animales que llevaba Loris lento de vuelta a su casa. Eso es lo que haremos. Este Loris pertenece a la naturaleza. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Este camino está muy estrecho y con baches. ¡Leo! La jaula con el Loris lento se cayó. Tenemos que ir a buscarla. ¡Ahí está! Parece que el Loris está bien. ¡Oh, no! ¡Es un oso malayo! Cuidado, amigos. No podemos movernos rápido. El Loris se mueve muy despacio. No escapará a tiempo. ¡Oh, no! ¡Loris lento! Oye, ¿qué pasó? El oso malayo oleó la saliva tóxica en el pelo del Loris lento. Así el oso malayo supo que ese Loris no era bueno para comer. Eso estuvo cerca. Ahora volvamos al jeep. Lo logramos. Encontramos la casa para el Loris lento de sonda. ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurrá! Hoy encontramos a un Loris lento de sonda en el jardín. Aprendimos que los Loris lentos de sonda no son mascotas y pertenecen a la naturaleza. Fuimos al bosque tropical para buscarle una casa a Loris de sonda. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La abeja! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Es un gran día para un día de campo. Traje galletas de chocolate, pasteles, manzanas y plátanos. Y mira, también traje tus bocadillos favoritos. ¡No tan rápido, Hero! Tenemos que esperar a Katie. Le llamaré. ¡Una abeja! Oye, no te acerques a los pasteles. ¡Hero, cuidado! ¡Estás tirando toda la comida! Me pregunto de dónde salió. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola, Katie. ¿Encontraste algo? Hola, Leo. Esta abeja es una abeja de miel. ¿Abeja de miel? Sí, una abeja de miel. Hay muchas clases de abejas. Y esta es una abeja de miel oriental. Tiene franjas amarillas y cafés en todo el cuerpo. ¿En dónde viven? Las abejas de miel orientales viven en el sur y sudeste de Asia, pero se encuentran en muchos países. Las abejas de miel recogen el néctar de las flores al comérselo. Cuando las abejas obreras regresan a la colmena, entregan el néctar a las otras abejas obreras. Esas abejas colocan el néctar en las celdas del panal y con sus alas le echan aire. Así el néctar se convierte en miel. Las abejas usan la miel como fuente de alimentación. Y así se hace la miel. Oye, ¿qué forma es esa? Es un hexágono. Las celdas del panal tienen esa forma porque así usan menos cera de miel para hacer la colmena. Las abejas de miel prefieren hacer sus panales en lugares pequeños, como troncos huecos. Hmm. Si queremos tener un día de campo tranquilo, debemos regresar a la abeja a su colmena. Acompáñenos. Buena idea, Leo. Nos vemos abajo. oppáñenos. todo mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, ¡Hora es! de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Llegamos al campo con flores. Veo flores, mariposas, aves, pero no abejas. Vamos a buscar una colmena en el árbol. ¿Qué pasa, Hero? ¿Ya encontraste una colmena? ¡Bien hecho! Pero esa abeja se ve diferente. ¡Cuidado, Exploradores Junior! ¡Esa no es una abeja! ¡Es una avispa! A diferencia de las abejas, las avispas pueden ser muy agresivas. ¡Oh, no! ¡Están saliendo más! Son malas noticias, Leo. Las abejas mueren después de picar, pero no las avispas. ¡Pueden picar muchas veces! ¡Tienen que correr! ¡Mira! ¡Hay agua! ¡Usemos nuestros visores y vamos a entrar! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¿Dónde está la abeja? Creo que perdí el frasco. ¡Es la abeja! ¡Se escondió detrás de esa flor! ¡Ven aquí, abeja! ¡Vamos a alejarnos de las avispas! ¡Adiós, abeja! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la colmena de la abeja! ¡Hurra! Hoy encontramos una abeja en el jardín. Y aprendimos que las abejas pueden ser obreras, reinas y zánganos. Y que hacen miel. Así que la llevamos al bosque y buscamos un tronco hueco con una colmena. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!